El día de hoy me encuentro aquí con mi mamá Este porque vamos a hacer un... ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer un... No sé, no sé por qué me cogió risa No, no, no Este me cogió risa nerviosa ¡Ay, ajá! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Tu canal El día de hoy me encuentro aquí con mi mamá Hola chicos ¡Hola! Ya El video que les traigo hoy es acerca de exponiendo a mis amigos Se va a tratar de que mi mamá los va a llamar y les va a decir que si yo ya he regresado a la casa O si yo estoy ahí con ellos, que me pasen A ver si mis amigos dicen que yo he salido con ellos O a ver si en realidad dicen que no, que ni siquiera me ha visto Así que vamos a empezar llamándola primero a mi mejor amiga Que es con la que más me llevo, con la que más salgo, literal Entonces vamos a empezar con ella Vamos a hacer un segundo intento a ver si nos contesta No sé por qué no nos contesta Ha de estar ocupada Mucho, mucho más tarde ¿Aló? ¿Aló? Hola mija ¿Aló? Hola mija ¿Cómo está doña Narcisa? ¿Cómo está? ¿Cómo te va mija? Buenas tardes Disculpa mija una preguntita Dígame Este, mi delito ya se vino Señora Narcisa, disculpe Pero yo no he salido con la delito hoy día Y le vamos a meter 500 tiros Y ahí solucionamos esto Tienes que calmarte ¿En serio? ¿Y cómo ella me dijo que iba a estar donde ti? Que se iban a salir a tomarse un cafecito ¿Me dijo? Disculpe Yo una vez le dije a la delita Cuando se acuerda Y se puede enojar conmigo la delita Yo le dije yo no quiero hacer alcahuete ¡Ay! Eso le digo no por mentir Bueno, esto se pone interesante Pues no se sabe Le puede apuntar a uno algo Ay, a mi hija Yo te agradezco mucho entonces Verás si en caso usted La delita te llama O se comunica Dile que ¿Dónde está? Que llegue rápido a la casa Que la estoy esperando ¿Qué serio? ¿Salió? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Serio, mija? Salió Pero como me dijo que se iba contigo Entonces Yo la mandé Tú sabes que contigo Yo sí la mando Pero hasta ahorita no llega No, señora Narcisa Yo no, no, no Ya, mija Entonces disculparás Ya, mija, disculpa Ya, no se preocupe Yo ya la voy a llamar Y ahorita Ya, hasta luego, mija Pasa bien Ya, ya Ya, hasta luego Maña Narcisa Dios mío Estoy que tiemblo En mi cera No, a ver Yo quiero recalcar algo Este Ella es mi mejor amiga Igual sigue siendo Mi mejor amiga Porque en realidad Mi mamá Es con la única Que me deja salir Así Le tiene full confianza Y yo sabía Que mi amiga Literal Iba a decir Que Que no iba No ha salido conmigo Porque yo la conozco a ella Y sabe que Y yo sé Que a ella no le gustan Las mentiras Y justamente Miren Ya me está llamando Mi amiga ¿Aló? ¿Aló? Hola amiga ¿Mandé? ¿Dónde estás? En el centro ¿Por qué? No Mentirosa ¿En la casa estás? No En el centro Migo ¿Por qué? Mentirosa ¿Por qué? Mira Del coche ¿Con quién estás? Con una amiga ¿Y por qué no le dijiste A tu mamá Tu mamá me acaba de llamar ¿Para qué o qué? ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Que si no estás Conmigo ¿Y qué le dijiste? Que si Que no Pues que ella no hace llegar ¿Cómo le va a decir Que no? Yo te dije Que Yo le dije Que iba a salir contigo Yo delita A mí no me gusta ¿Sabes? Que no Yo te dije Ya Yo te dije Tu mamá No te va a prohibir Que salga Pero siempre Que yo te digo La verdad Amiga Amiga Dime Es una broma Ya ves Delita Cómo eres Es una broma Amiga Cómo crees Delita Delita Te voy a crucificar ¿Por qué? ¿Me vas a ¿Cómo dijiste? A crucificar No amiga Es para mi canal De YouTube Así que ya Próximamente Lo verás No hay problem No hay problem Amiga No hay problem Y ya Luego lo ves Al video No Delita Delita Te crucifico Ya te escribo Más chance Amiga ¿Ya? Delita Te crucifico Delita Te bloqueo Ay amiga Es una broma Ya Delita No amiga Cómo crees Imposible Solo es una broma ¿Ya amiga? Ya Chao amiga Te cuidas Chao Bueno chicos ¿En qué nos quedamos? A ver Bueno yo sí Les quiero Les quiero decir algo Y La verdad yo sabía Que mi amiga Iba a decir Que Que no Que no estaba con ella Porque ella Literal No le gustan Las mentiras Ella es una chica Súper sincera Y Por eso me quedé bien Y por eso continúa Nuestra amistad Entonces Este Sabía que iba a decir Que no En el fondo Yo lo sabía Entonces Ya sabes mami Que en ella Sí puedes confiar ¿Verdad? De ley ¿Sí me vas a dejar Que salga Con ella? Claro ¿Sí? ¿No me vas a impedir? No Verán Escucharán Quedan de testigos Quedan de testigos Ustedes Pues sí wey No mames Bien Entonces Vamos con La segunda víctima Un amigo A ver Ojalá conteste Dos mil años Más tarde ¿Por qué no contesta? Si no contesta Si no contesta a él Vamos por Por otra persona Otra víctima Una eternidad Más tarde Mejor cortémosle Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente A ver Otra mujer Estamos llamando Aló Aló Hola mija Te habla la Nachita Buenas noches doña Nachita ¿Cómo está? ¿Cómo te va mija? ¿Cómo te va mija? Disculpa Una preguntita Dígame No más Este Que la Adelita Ya se vino Donde ti ¿Cómo así? Ella me dijo Que si hubiera Un de ti Que tú la has invitado A un cafecito Y que iba a estar ahí Y no parece llegando No parece llegando Le vuelvo la llamada No la escucho Bonita Es hasta el corte Ya mija Ya Ya Oh my God De ley me llama De ley me llama Le dijo que se intercorta La llamada O sea Me está llamando Me está llamando Que le diga Ay Ay le corté Aló Adelita Hola Dani ¿Cómo estás? Hola mija Este Tu mamá ¿Me llamó? Ya ¿Qué te dijo? Que Este Que Preguntándome por vos Que dónde estás Que Si ya te has ido De ahí Donde mí ¿Y qué le dijiste? Yo le dije Que le vuelvo la llamada Que se me intercorta Es que yo le dije Que iba a salir Contigo ¿Y ahora qué le digo? Dile que Que estoy ahí Contigo Que estoy En el baño Aunque sea Dile Ya Ya Así dile ya Pero Pero ojalá Puedes ya irte a la casa Para que Porque si no Tu mamá Va a decir que No es que yo Medio la escuché Y yo ya Le dije que le Volví a la llamada Ya Y pues me dijo Que Que Entonces le vuelva la llamada Porque es que se me intercorta Y me dijo que le llame Ya Entonces Este ¿En qué tiempo? En 15 minutos Ya Entonces le digo Que en 15 minutos Te vas Sí, sí Así dile Que ya llego a la casa Ya Gracias Dani Gracias Chao Chao Turbio No es cierto Ay no sé qué pensar Por lo menos Ella me cubrió ¿Ya la está llamando a mi mamá? Sí Contéstale Contéstale Según lo que te diga Y ahí quiero ir Ay allá mija Gracias Uy sí Claro ¿Aló? ¿Qué fue mija? Sí ¿Qué fue mija? Oiga Este En 15 minutos Ya sé papá Ay ya mija Estaba en el baño Nada ¿En el baño? Ajá No dijo que ya en 15 minutos Que ya le llamaba Me dijo Ay ya 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 me vine a lavar Poco abajo unos plats Claro que sí Ajá Oye mija ¿Y si estuvo ahí contigo? O me estás mintiendo No sé Aquí está conmigo Dirás Díazme la verdad Danielita No sé ¿Y si me la puedes pasar? Ya le paso Ya Ya le vuelvo a llamar Ya Claro que se le van Unos plats Para acabar Ya mija Ya Ya Turbio ¿Cómo le va a pasar Si yo estoy aquí En mi casa Estoy al lado de mi mamá? Ay no Pero gracias Gracias amiga Vuelta me llama A mí Voy a contestarle ¿Aló? ¿Aló? Hola amiga Me dijo que te pase No dile amiga Solo escríbele Y dile que ya Que ya Ya me voy a ir a la casa Ya Porque yo le dije Que estaba bien Lábame unos plats Ya amiga Y gracias por cubrirme Ya Por si acaso Este te pregunte Le dices que Ya te veniste Porque yo tenía que Oírme de emergencia Santa Teresa Le dices Ya amiga No te preocupes Ya Ya amiga Te cuida Chao Gracias Ya Chao Ay amiga Discúlpame Si vas a ver este video Discúlpame Pero gracias Gracias por cubrirme I love you A ver Vamos a intentar Llamarlo A mi amigo A ver si me contesta Una deuda con la sociedad Más tarde Ay por qué nadie Aló 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 Hola ¿Qué fue? Hola Oye Disculpa Una preguntita A ver Dígame Que la Adelita Ya se vino Pero tal vez Te equivocaste De número Oye Dijo Que se iba Donde ti Que tú Has quedado Para irse A Don Burger A comerse Una salchipapa Me comí una salchipapa Te equivocaste De número Ay Brian Déjate de cosas Ah Están haciendo una broma No Con eso no No Estúpido Brian Mande Déjate de cosas Oye Brian Mande Dime Dime Hombre Sí Ya se fue Ay ajá ¿A qué hora? Reciencito Serio Serio Seguro Verás Seguro Ay Atos No me está mintiendo No Verás Te veo indeciso Serio Serio Ah ya entonces Ya estará por llegar No pues todavía Recién se fue Ay 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 Entonces El viernes topamos Ya pilas 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 Chao Pilas chao Turrio Turrio La verdad me escribió Y me pone No me digas que es una broma Que me enojo Pues sí Amiguis Es una broma Lo siento Yo te dije que te iba a sacar uno de mis videos Así que lo siento Obviamente no voy a poner tu imagen Pero Por lo menos tu voz La mayoría no te va a reconocer Así que tranquilo Vamos a ver Que me dice Braille Ay no Con esa voz feísima Que tengo ¿Quién me va a reconocer? Ay ¿Qué pasa? Ya se me puso Porque Aranacha se rió Y yo todavía no Turbio Pero gracias Por decirle Que aunque sea Ya me vine Gracias Aunque sea Gracias por eso Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Mis demás amigos Y un primo No contestaron lamentablemente Se perdieron De esta maravillosa broma Pues Pero En la próxima Los llamaré Tranquilos Solo porque No estaban conectados Y también no contestaron Pero Bueno Las demás personas Sí contestaron Y la verdad que No sé qué decir Tu amita ¿Qué tienes que decir Acerca de los que dijeron Que Que estaba Si estaba con ellos Y los que no Son cómplices ¿Te vas a dejar salir con ellos? No dudo Pero si solo es una broma Oh sí Claro que sí Es que Ahí se ven los amigos Bueno Yo sabía que Que no me iban a fallar Bueno todos Porque en realidad Más o menos Ya sabía que Podían decir Pero en fin Gracias Por cubrirme Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Si quieren más videos Que subo acá con mi mamá Díganme en los comentarios Si quieren Otro tipo de videos Igual Y no se olviden De suscribirse Darle like A este video Y nos vemos En un próximo Bye I look at you And it's easy to see